Solo somos maltratados, maltratados y desatados Que quieren pasarla bien, no dicenlo Bienvenidos a un nuevo programa de... Maltratados Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí andamos, acá hay masajitas Aquí estoy reina, acá, soy un ñomo Eh, pará que la voy a subir porque fui yo que no la subí igual, gato, tranquilo No sé dónde está la palanca, acá, acabó Me caí Si no, nosotros parecemos Naomi Campbell de altura Ahí, ahí, ahí estás en tu momento Gabo, dejá la computadora, a partir de este programa, si te distraes con la computadora te la cierro Bueno Me tenés podrida con la computadora, escuchá Me tenés la concha al plato con la computadora, todos los días Gabo, no mire la computadora, no mire la computadora Dejá el celular, no hay momento Pero no hay momento Eso se hace antes Acá hay que estar acá ahora, en el presente Meditás en ti, respirá My fondness, viví el momento Mierda Lancompan ¿Cómo están? ¿Cómo están, Mauricio? Acá, estás frente a una persona con nuevo diploma ¡Oh, Peri! ¿Diploma de qué? De registros a Cáshicos ¿Y sos registradora Cáshicos? Soy una registradora ¿Puedes registrar mis Cáshicos? ¿Qué es Cáshicos? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo me voy a hacer eso? Te tenés que abrir, te abren los registros ¿Sabes lo que son los registros a Cáshicos? Son tus vías pasadas No, no es de vías pasadas Es información de tu alma Esa es la vía de codificación Vía pasada, ¿para qué va a abrir esa puerta? Puede ser que me esté equivocando Pero vos buscáis Recién Y bueno, pero te estoy diciendo Es información de tu alma Él sabe, él está diciendo lo que es Es información Pónenle, como por ejemplo Yo qué sé, como por ejemplo Es información Relevante, pero relevante ¿Qué te pueden decir? No, capaz que te pueden decir Porque repetí varios patrones O por qué estás haciendo tal cosa Baja un poco el volumen ahí Emocionales e intenciones universales Así lo dijo la muchacha también Es una biblioteca de tu vida También capaz que sí De las vías pasadas Son como una enorme biblioteca Que guarda los archivos del alma De cada ser Bueno, pero en realidad En varias vías El alma supuestamente se mantiene Varias Y lo que cambiamos es el cuerpo físico Entonces Debes entender capaz que también La relación con tus padres Claro, porque vos en esta vida Actuás de una manera Porque en la otra te pasaron cosas Que inconscientemente te hacen actuar Nos explicó algo, por ejemplo De que, viste Cuando hay padres como abandónicos O lo que fuera A veces no es que Si sacándolo de la realidad Es que son unos hijos de puta Y todo lo que más Pero a veces es porque Su alma es joven Y no saben todavía cómo amar Entonces vienen a esta vida A aprender Y habla otra y a la otra Ay, ahora mañana Un montón de mensajes De padres abandónicos Diciendo, mirá No me reclames más Porque en realidad Yo no sé cómo amar No sé cómo amar Y estoy aprendiendo Soy un alma joven A la chirusa de la esquina Nada más tranquilamente Sin ningún problema, ratón Estuvo muy bueno, la verdad Seis horas intensas De mucha energía ¿Y saliste de ahí? ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo qué te sentís? Ahí te enseñan Porque en sí Todos te lo pueden leer Te enseñan como la técnica ¿Qué dada mi alma? Que se deja leer por cualquiera No, todos podés hacer Instroplexión Yo lo estoy haciendo para mí O sea, vos podés leer tu alma No podés ir por la calle Leyendo almas de cualquiera Claro, porque tenés que pedir permiso Tenés que pedir permiso Y vos decís que no hay uno Que de repente ahí te hace O sea, lo podés hacer Pero está mal Ah, pero eso es con la ética de cada uno Sí, pero se supone que ahí tus maestros Como que se enojarían Y te quitarían capaz que ese beneficio Se considera una mala práctica, Gabo ¿Eh? Se considera una mala práctica ¿Qué querés ir contra la regla? ¿Viste? Podrías preguntar eso ¿Por qué siempre voy contra las reglas? Él tiene un convenio con registros ya casi Pero imagínate que podés ir por la calle Pero sin, no Por ejemplo, muchachas Te estamos diciendo que registros Es todo lo que las cosas debías pasar Que capaz que no pudiste amar Que todo lo que te pasara ¿Vos te parece que con los problemas que tenemos uno Cada uno ya Va a ir por la vida leyendo problemas ajeno Por gusto No sé, tú Por ejemplo, no se recomienda que le leas a tu pareja, por ejemplo Claro O a amigos muy cercanos ¿Y vos con qué beneficio le hiciste? Que le leas el principito ¿Cómo con qué beneficio? Claro, ¿por qué lo hiciste? Porque es otra terapia, otra forma de autoconocerse también Claro, para vos mismo usarlo Para mí, pero después, más adelante, puedo hacerlo con otras personas Él está en una etapa de intropre... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Hola, Ricky Hola, Facu ¿Cómo están? Todo muy bien Hello, Gipio Bien ¿Cómo? No se escucha No se escucha Al menos acá Sí se escucha Ricky me quiere censurar Ahora sí ¿Es que se te escucha Ricky? No le sube el volumen Sí se escucha Ahora sí, Ricky le baja el volumen Ricky, estás re sordo hoy ¿Qué? Baja el volumen en general porque no está turbido No, es que yo no escucho lo que escuchan ustedes Tengo los pajaritos metidos en la cajita ya Divino igual, muy relajante Esta es la silla que se baja, Gato Estoy acá, poco a poco estoy bajando Estoy bajando Ahí está bien de pajaritos Es que vas a despegar de tal manera que el mundo te baja Se viene, se vienen cositas Se vienen cositas Se vienen cositas Pará, ¿qué hicieron en el retiro? Contá más Bueno, llegamos, nos explicó más o menos de qué se trataba Le dimos un par de infos Igual quiero, quiero, o sea A los anteriores no les pasa esto con la silla Me parece que ya no No, porque el anterior sí se queja a mí un metro noventa No, no, es nuestro peso Me parece porque a los guristas anteriores Quedémonos con que no son las sillas correctas Claro El problema no son ustedes Ahí va El problema son las sillas Ah, bien ¿Qué querés le dice Gato? No me compras ¿Qué es que Gato se siente mal? Claro Gato Gato, cobra pensión Ese vaso es el del programa anterior Vos siempre cuando Gabo haga algo no te enojes Acordate que cobra pensión Claro No, no Acordate que tras todo IVA ¿Qué qué? IVA Es para descontar IVA La del descuento ahí ¿Tenés descuento de IVA también? ¿Por ser qué? No Si la gente lo contrata Puedes descontar IVA ¿Qué? ¿No vieron en esto de la Romina Celeste? Agregarlo en el currículo Ya y contratando a Gabo ¿Qué? No, no ¿No vieron todo lo que pasó con la Romina Celeste? La Romina Celeste Le pide algo muy para arriba ¿La Romina Celeste? No O sea, vi que la agarraron presa Por un falso testimonio Por un falso testimonio ¿Viste lo de Penedés? Mintió lo de Penedés Ella dijo El Penedés Le gustaba ir a buscar gurisito Eso es real Eso es verdad Pero ponle Era poliomelitis Atacado a los niños Pero ella inventó Que hubo más gente Inclusive contrató a 10 menores Que declararon En cuanto de Penedés Y ahora salió con otra Me encanta porque es la música rey Que es contándole A ensuciar a Yaman Duvorsi Que es del Frente Amplio ahí Candidato A decir que le había agredido Que se yo A otra Y resulta que esa otra Le empezó a seguir el juego Y después se cagó Porque iba ahí en cana Y fue a la santo y seña Y contó todo Esa fue la que habló Esa iba a ser con la serie Esa iba a declarar Que inventó todo O sea No podemos ser tan ilusos, ¿no? Y le aprendió fuego No podemos ser tan ilusos Esto es algo clave Que están haciendo Para que todo quede en la nada No, no La Remena Celeste va a ir presa Lo más probable Igual que la esta que declaró Porque ya declaró Que habían pasado cosas Sí, dos Cualquiera que no existen Y los políticos Van a quede en la nada Porque Sí, pero no Al revés Ahora Pablo Vítar Pablo Vítar Pará, escuchá Entonces Dijo que era todo mentira Que se yo La otra fue a santo y seña Y le aprendió fuego Como quien dice Le dio el celular Y están todos los audios Todas la conversación que tienen Inventá esto Inventá lo otro Paréntesis Pero ella Eran amigas Sí ¿Sabés por qué se rompió todo? ¿Por qué fue y le aprendió fuego? Por un aprendizaje Porque Andaba con el novio Y la otra Con un chongo Se enteró que andaba con el novio Fue y le encontró Pero acá ella apresa también Por ser cómplice también Sí, pero capaz que ella Por arrepentimiento Ay, por favor Dulice Por favor Esto es todo una Madre Para una máscara Para tapar todo Y para que todos los testimonios Queden en la nada Y los que son corruptos Y pedófilos Tengan de dónde agarrarse Y que la gente se distraiga Y vaya por otro lado No seamos tan estúpidos Por favor Pero vos entendiste algo Entendí todo Está ensuciando un tipo Que no tiene nada que ver Es como que venga el mañana Pero ¿Cómo sabés vos Que no tiene nada que ver el tipo? Porque salieron dos minas horas No, porque no hay pruebas Mandaron audios Y está todo Mandaron audios entre ellas Que hay justo dos amigas Y se quemaron una a la otra Gabo No estoy ni ahí Con lo que está diciendo Pero está respetable Para mí es todo Pasa que no está informada Si lo informaron Podés decir lo que está diciendo ¿Por qué no podés decir Lo que está diciendo? Claro Porque No puedo entendiendo Lo que está diciendo Vos estás diciendo Que es todo mentira Yo no te estoy diciendo Que es todo mentira Te estoy diciendo Que es todo real Que lo de afuera Esto es lo último Hacen todo este quilombito La gente se concentra en eso Y se olvida lo principal Lo importante no es Si una quemó a la otra O sea, lo importante Es que había abusadores menores Y ahora la gente No, pero ya fue por eso Pero los abusadores menores Ya están Ya quedó presos Pero había más gente Ya está preso por eso ¿Eh? Había más gente Estaban insuciendo gente nueva Claro Que no tienen nada que ver ¿Quién dijo eso? Y está No hay pruebas ¿Y quién dijo que sí? ¿Dónde hay pruebas De lo que están diciendo El Yamandú Gorsi Sigues te ponés Estoy un invento De la nada salen audios De minas que ahora De repente se pelearon Por un macho Un poco No sé si de la nada Sino que la otra La mandó al frente Claro Una mina que estaba con ella Que supuestamente estaba paga Se metió en un quilombo político Y de la nada Salió ahora Se arrepintió Sí, o sea Algo están tapando Aparte Hay una novela Brasilera atrás Que digo Ah, pero igual Mira todo eso Que viajes Es un montón Igual lo te metas Con un chongo Que te quemó Te quemó todo adelante Así fue que se perdieron El robo del siglo Con el chongo Claro El robo del siglo Se robaban toda la plata No sé qué Y uno Cagó a la mujer Y la mujer como sabía Fue y lo anunció Eso, ¿qué cosa hiciste despechada? Podría ser el... ¿Qué cosa hiciste despechada? Yo no he hecho muchas cosas despechadas ¿Vos? Tampoco ¿Vos? Soy un alma buena Si ya lo hablamos Igual una vez En un maltratado El público se ve nuevo Yo soy mucho de Crear en mi cabeza Lo que puedo llegar a hacer O lo que voy a hacer Ah, sí Pero no lo llevas a cabo Pero después me da paja hacerlo En realidad Yo no soy muchas cosas Por pajosa en realidad Claro Tengo altitudes Que no me da paja Me da paja la vida Entonces en mi cabeza Fua Sabés lo que es Peliculón Ahora cuando dicen Hacelo Ni tan bueno está Tampoco, claro Ahí lo minimizás un poco Tampoco tanto ¿Cómo estuvo tu fitness? Mi fitness Bien Estuve madrastra Borta madrastra Fugo, candombe Esas cosas que a mí me encantan No, el fugo me encanta Candombe Empezó a bailar Y fui a acompañar Y me hicieron caminar Como siete cuadras Dije, esta comparsa Camina un montón Se está tomando muy en serio Cambió de comparsa El primer ensayo Siete cuadras Y yo dije Van a matar a la gordo No, te están haciendo Hacer deporte Está perfecto Deporte, bueno Es bueno Algo mover el cuerpo Yo la verdad que miro a esa gente Y un poco la admiro Porque Ah, el vito La vida me descansa en la cara Fui a entregar un pedido Laurita te cocina Con cinco cajas de comida Y me cortan Y tengo que estacionar en frente Y cruzar entre medio Una maratón La gente corriendo Dejando la vida En la maratón Y yo con cinco paquetes de comida Ahí la gordita Una me dijo Vamos, vamos Y yo tipo Sí, voy a comer Después de bronca Llegué a mi casa Me estacioné Y me puse a comer bizcocho ¿Y no ir a tu casa? Con una coca de dos y cuarto ¿A no convidar? Yo no Yo me quedo mucho rato En la camioneta Cuando llego a mi casa Para que no se coman Para no convidar Para no convidar Así no tenga nada Porque es mi refugio La camioneta Yo me quedo mucho tiempo En los lugares estacionada también Yo de repente Llego a la camioneta Y si estás esperando Para estacionar Andate Porque yo demoro Veinte minutos en salir O me quedo mirando El celular O lo que sea Pero yo La camioneta Y el baño Son mis lugares de paz O sea Yo valoro mucho Mi tiempo En el central En el water Lo único que cada vez Estoy más mayor Y cada vez Se me incrusta más el orto Me empiezan a agarrar Las gambas De estar ahí O se me acalambra la pierna Pará hija de puta ¿Cuánto tiempo estás? ¿No ahora? He estado cuarenta y cinco minutos No Es un montón Esa posición hace mal aparte Bueno Y supuestamente Se te caen los órganos Yo los voy a dejar en el water Tenés que buscar Un banquito Que te suba las piernas Bueno Y en la camioneta también En la camioneta Me quedo abundante El rato El otro día me pasó Que estaba en la camioneta Atacionada Y vos no tenías tu mate Podríamos preguntar también ¿Qué hacés cuando En tu momento Que estás sola? Tipo Vos te quedás en la camioneta Yo me quedo en la camioneta ¿Qué haces que nadie En tus lugares de paz? También ¿O qué haces que nadie Piensa qué haces? O tu escape ¿Ves cómo estamos produciendo En el momento? O tu escape Anotalo en el drive Diría Lo voy a anotar Ahora No en el drive No lo viste No lo viste Es un video viral Lo tenés Ricky ahí Ahí lo ponemos ¿Cuál es tu lugar? Me parece que él saca temas De la nada Mirá Y a que iles dos temas Yo me muero Esa justo no es Ese igual te lo comento Hicieron Ese igual te lo comento No se ve Ricky ahí Hicieron una ¿Cuál va a poner? No está Ese pero pará El mismo Está ¿Qué hiciste despejar? Hay una En un avión Habilitaron una cúpula Que queda arribita De la parte de arriba del avión Sí A dos personas Iría ahí Tuki Ay reír Ahí ve cómo se ve Mirá Tenés toda la panorámica Arriba el avión Hasta me acuerdo Que sos el primero que morí ¿No? Sí claro O sea Pasa algo Y sos el primero que morí No hay chance De ahí ¿Cuál son menos Las chances de morir En un avión? Mirá Mirá Depende de quién suba Si sube Gabo Suben las chances A mí me encanta El primer comentario Los B-17 De la segunda guerra mundial Las tenían Y con un par de ametralladoras Para un poco Ok Tranqui Tranqui Ahora largan burbujas Ah Pero tiene un penja No Ahí es donde vas vos En ese pedacito Ya está Ahí es donde vos te subiste Que era ahí No pero abajo Tiene un penja No Abajo es el avión normal Es el avión Es el avión Esto es como un mirador Es la primera clase Capaz Yo veo una cama abajo Y será un penja Sí capaz Será la suite Y capaz que debe ser Para dirección Usarlo cuando quieras No 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 aparte Al principio Con ir en turista Estoy eh A ver ponerme de vuelta El guión Donde mostraba La parte de abajo Espera que llegue la parte Puedes instalarme esto Bueno ok Esperamos ¿Se viene el Lollapalooza Eso o dónde es? No ya pasó eso No perdón El otro Morroland Ese Brasil Podrías tener información De ese 1900 dólares La entrada Para ir con pasaje Todo Eso no es la primera clase Eso es un penja Pero mirá que bien vos Yo no sé si voy ahí eh Yo no sé si entro por la escalera Pero Yo sí te rebobo Pero es como que ir por la ventana Es una ventana Sí pero Pero es 60 Es 60 No tiene mucha diferencia Pero está buenísimo Pero tenés que De noche iría así Él dice yo no sé si ir ahí O sea no tiene mucha diferencia Ir por la ventana Ser más vista No pero es como En la capuchita esa Se puede salir ¿Cómo se? Ah No seas bobo Che Gabo ¿Qué es lo que querías mostrar? No pasaste nada más No pasaste nada Gabo ¿Ví? También pasaste solo eso Claro si ustedes irían ahí El perro El perro El perro No lo pasaste Estúpido ¿Cómo que no lo pasaste? No está negro Ay Dios Yo no puedo Mirá 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 Está acá Ay No nunca lo enviaste ahí No lo enviaste Recién lo mandó Ricky No sos vos Es él No no ya sé Ya sé ¿Podría venir el BPS a hospital? Su perro no dejaba a su dueña Entrar a su casa Porque sabía que había hecho Una travesura A ver Ah Ay no Me muero Están hablando ¿no? No sé Sí Dejame entrar Sí Dejame entrar Ay Lo mira Lo mira de costado No la deja pasar ¿Sabes cómo le pongo una patada a la puerta? ¿Qué mierda hiciste? Le pregunto al instante Algo hizo aparte Estás con las orejas para atrás Y apenas la mira Esa es una estupidez igual Qué lindo el perro La puta madre Tremendo border collie No mi perro es hermoso Ese es precioso Sí Border collie ¿No es o no? Sí Esa es como cotiza ese A ver qué hizo Ay qué grave Ay basta Ricardo Toda la culpa Igual yo entendí Ahora entiendo Igual eso estaría odiado Yo había entendido otra cosa Yo entendí que el perro No dejaba entrar a la dueña Porque la dueña Porque la dueña Yo pensé que la dueña Se había mandado una cagada Yo dije Para 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 No me quemé No me quemé Ay yo adopté un perro tan lindo ¿Eh? ¿Qué es eso que un perro tan lindo? Ah eso que mandé Mirá eso que Poneme esa noticia que te mandé ahí No noticias random Bajan Bajan las noticias A ver qué piensan ustedes Si están de acuerdo No están de acuerdo En la decisión que tomó Una empleada de limpieza De 61 años Fue despedida de un colegio en España Por hacer videos bailando en TikTok Una pelotudez Pero ¿Estás de acuerdo que la despidan? No O sea estaba bailando En horario de trabajo con uniforme Está ya está Es motivo de despido Tiene 61 años No seas hijo de puta ¿Cómo la vas a despedir? 31 años 23 O sea escuchá esto Es Dejás mal parada la empresa No ¿Por qué dejás mal parada la empresa? Te la está dando de visibilidad la empresa Y si es un colegio Y si es un colegio Re zarpado Te está dando de visibilidad la empresa Sí pero Otra visibilidad Yo no quiero Transmitirle esto A la cultura Porque ellos van a Son esto Los chinos te regalan un reloj Pero no soy chino ¿Por qué son chinos? Ah bueno Sos re elitista Sabías Pero zarpado Te vas al carajo Yo no quiero darle esta imagen Que es una limpiadora Disfrutando y bailando Pero yo no dije eso Yo no la despedí Pero lo decís sin decirlo O sea Ay que se me quedó re zarpado Pero vos tenés No puedes darle esta imagen Alguien lo tiene que decir Alguien lo tiene que decir Alguien lo tiene que decir Vos en otra vida Fuiste Aparte vos en tu empresa Hacías videos Hacías de todo Alguien lo tiene que decir Pero yo a mi no me despidieron Si te despidieron Si pero fue por otra cosa Pero te despidieron Pero le decís un juicio y gané Igual dice que los videos de tiktok Eran bailando con un trapero Como el trapero llegó ahí No sabemos No trapero es el que te limpia El lampazo tarado Me estás jodiendo Claro Ah pensé que el trapero Le decían No Acá dice El trapero Para mi eso es la mopa De toda la vida La mopa Bueno Era en otras culturas Una empleada de 61 años Fue despedida de un colegio De Madrid Por publicar videos en tiktok Bailando con un trapero Maica Cabrera Tiene más de 20 años De experiencia Realizando labores De aseo En instituciones educativas En la ciudad Sin embargo Sus divertidos videos Con un toque de humor Compartidos en las redes sociales Hicieron que perdieron Y era su trabajo Ella dice Lo único que pretendía Era darle vidilla A mi trabajo Y animar a otras personas En sus obligaciones diarias A través del humor De mis videos Dijo en el portal español Tía La directiva del colegio Gandhi Hortivas Clasista Dijeron que esta era Una falta grave Porque aparecía con uniforme Y usando la dotación De forma inapropiada Hace una encuesta acá en el chat Si era Estuvo bien o estuvo mal Para mí Lo hacemos Estuvo bien Mira Ella se defendió Asegurando que graba Estos videos En su descanso O al finalizar Su jornada laboral Ustedes aparecen En una actitud En la que se aprecia Su absoluta falta De profesionalidad Y en la que se dedica A hacer parodias Haciendo un mal uso Ella va a tener Unas acciones legales Contra el colegio Porque si lo hacía Bien despedida No, no está bien Si lo hacía en su media hora ¿Qué tiene? Vos en la media hora Podés hacer lo que quieras Capaz que en la parte Del contrato Está Algo referido a eso Si no Le hace un juicio Y le gana Lo van a poner ahora No va a hacer videos De TikTok No, no Capaz que Con la empresa No puede salir en video La imagen Es como la maestra Que subió videos De TikTok Bailando sexy O en tango Y la echaron del colegio Porque no puede Entrar más vida La maestra Que es solo maestra De tu hijo No coge No hace nada Eso seguro fue Alguno Eso lo vi Me indignó Pilo O sea A mí no puede tener vida Después de Claro O sea Como una maestra No va a tener Ahora somos todos milicos Que después Del horario del trabajo Tenés que dar de uniforme ¿Cómo una maestra De primaria No va a tener OnlyFans? Una locura Lo más normal del mundo Ahora somos todos policías Que tenemos que mantener El rol Ah, tal, tal Escuché más Todo el tiempo Yo creo que con una llamada Atención Una suspensión De uno o dos días De trabajo O una advertencia Una advertencia No él se le perdona Era más que suficiente Acá te meten preso Por menos cosas Jaja Meter dos gramos De marihuana Agustín Hoy se levantó Mi canto Agustín, tranqui Buenas tardes Silvana ¿Cómo estás? ¿Está mal si una maestra Tiene OnlyFans? ¿Por qué? Pregunto Para mí no Para mí nada De lo que una persona Haga fuera de su horario De trabajo Dentro del aula Es la maestra Después cuando se va a la casa No tiene nada que ver Pero igual yo creo Que lo que está mal acá Es que uso el uniforme Del colegio ¿Entendés? Es como que yo Laburé en McDonald's Y después Desde que termino De laburar en McDonald's Con el uniforme Me pongo a hacer videos porno Y capaz que no sé Si mi empleado Sé que esto es otra cosa Pero rompió mi culo Por tener la hamburguesa Tan cara Porno es una cosa Ahí te la puedo llevar Y más si es un colegio Pero Te imaginás Remorbosa Bueno pero es la línea De lo que hablaban recién con Gabo Si la maestra Tiene un OnlyFans Y bueno Mientras uso el uniforme Capaz que está todo bien ¿No? ¿Qué te importa vos? Ah y si justo el disfraz De maestra sexy Y si se pone el del Crandon Y yo soy del Crandon Capaz que no te tengo Capaz que Se la están clavando en un video Y se ve justo el diploma De maestra Tendría que estar bien Lo que realmente Si la agarran O si se descubre Los padres Y las madres Conchas secas Van a estar indignados Nah igual decimos esto Para mí Porque no me quiero poner Hombre A mí decimos esto Porque es una mina Porque si es un tipo Que se dedica a crear contenido Yo no sé si nadie Querría tener su hijo Cerca de esa persona Si claro Si es un hombre Poner el profesor de historia Hace contenido Es celo podcast Y yo no sé si quiero Que mi hijo esté ahí ¿Entendés? En ese colegio Que esté ese tipo dando clase ¿Entendés? Para mí depende mucho Yo igual banco Lo que dicen ustedes Para mí creo mucho El género también Para mí lo mismo ¿Vos matarías A tu hijo Si el maestro De historia Vende OnlyFans Con su pito grande? Sí ¿Qué tiene que ver? Todo el tiempo Igual lo consumís Y sí Igual vos te movés Cada vez más morboso Y más rascado De más Y sí Si el loco hace Mientras no le haga nada A mi hijo Ni que no esté alterado Al tema de la clase Durante el horario de clase No cambie su actitud Y se comporte Dentro de Como se tiene que comportar Un maestro Pero si va a clase En bola En calzoncillo Bueno Acá Acá Ahí O sea Yo creo que uno Después del trabajo Es libre de hacer Lo que se le cante El orto Obvio O vos rendías cuenta Cuando trabajabas Ahí en el No somos curas No, no, no No, pero Está Yo qué sé Hay empresas que se religen mucho Por eso Vieron que hay unas monjas Argentinas que hacen TikToks Eh También Que hacen el ping pong Ping pong Con quién? Con la hermana Bárbara Eso Siempre son hermanas ¿No las viste? Con la hermana clara A ver si hay Pero está muy bueno Che, el fin de tu Un cumpleaños de 15 Y ahí me vi Lo cringe que es El cumpleaños de 15 Pero es un cringe lindo ¿Entendés? ¿Por qué? Porque es todo muy La entrada Sí Por suerte ya no se usa No sé en tu época Cuando iba el cumpleaños de 15 Pero se usaba el En tu época El Claro Más grande que yo El La flor La vela ¿Cómo era? El cortejo Está Eso ya no está Hace varios tiempos igual Ya no está ¿De repente hay que cumplir? Acá había que preguntarle a Lara Porque ella va a cumpleaños Más seguido Como es ahora Ahora Esa parte se pasó A la de la vela De la torta Claro Esas 15 velas Que son eternas Porque agradece Uno por uno Ahí literal Estuvo 45 minutos Pasé divino Es una pija Pero es un montón de tiempo Le agradece Desde la madre Hasta la La bisabuela Que ya no está Pero le deja una Una velita Por si la duda Ay peor cuando ponen La fotito del muerto En la mesa Ay no Qué horror Yo iba a cumpleaños Donde está la fotito Del muerto Ah Bueno yo hice una encuesta En mi Instagram Y muchos dijeron Que el bal Sería algo que eliminarían Un perreo Hasta abajo Un perreo Hasta abajo La foto De la mesa A la mesa Yo para mí Sigue metiendo cosas Para que la gente Cada vez coma menos Porque cada vez sale más caro Alimentar a 100 Lo que sí me gustó Lo que sí me gustó De este cumpleaños Es que no nos cortaron Para el plato caliente Viste que ahora Hay mucho De plato caliente Se corta la música Tipo va a comer Después te suben Pero es una táctica Para no darlo Para que no lo coman todos Acá por suerte Fue comida constante Sanguchito Todo el tiempo No se paró para comer Porque era comida esa Sanguchito Sanguchito Todas esas cositas Que yo amé Yo el último cumpleaños Que fui Es como que Re poca comida Yo me quería sentar A comer y morir Claro No había manera De comer muriendo O sea No, no Yo sí comía hasta morir De morir comiendo Yo sí comía hasta morir Pero todo muy rico ¿Qué había de comida? Me encanta Había pinchos De las brochettes Sí Todos los Muchos sanguchitos Un picadito De pollo Un pollo a la crema Pusieron unos platitos Re ricos No, no Estuvo re bien servido Yo últimamente Estoy en esta etapa Donde voy a los cumpleaños A comer Qué rico Comer Sí, obvio ¿Estás bien, gato? Cumple de 15 No te mueras acá Te pido, por favor Nos está viendo Por el celular Porque además Si te morís Necesito que alguien te firme Y el que maneja la cámara Sos vos Porque en vivo Sabe cómo puede garpar Se murió camarógrafo en vivo ¿Sabés qué? Nos vamos para arriba Ahí sí nos despegamos Mirá El camarógrafo en las últimas Faltá, gato En tu rato me voy No puedo hablar Pobre gato Ya ¿Fuiste el médico? Está allí, pido Dejá de querer lucrar Con la muerte de la gente acá Trajiste a Laurita Le hiciste fingir Ahora con gato Ay, Laurita, boludo Laurita no la trae más Vos no para de toser Fue increíble, boludo De que tipo Entró, tosió, salió Salió ¿En serio? No, 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 no No, no No sabía esa Ah, porque se desparramó Yo dije que se lo tiró Dije que está re loca Undertake dice acá Ahora no existen los pebetes En los cumpleaños No ¿Qué onda? ¿Saben lo que significa pebete? Tío, abajo de la mesa Pan blanco tostado Ah, ¿qué? No estás tostado Lo único Es P-B-T No es pebete Acá había pebete jesuita ¿Cómo es? P-B-T Es una sigla Pan blanco tostado Eso significa No es pebete El que le pone la E en el medio Está falseando Ah, mirá, no sabía ese dato Yo lo leí el otro día de rebote Y lo buleé, obviamente Porque dije Si no repito esta cosa Como un tarado Pebete Sos un pebete ¿Y qué cosa? ¿Qué cosa? Pero cuando lees una Un gato Sos un pebete Hay pebetes ¿Es eso mismo? Es el pan que nosotros Conocemos como pebete Y le escribimos pebete con E El pebete es un pequeño pan Típico de la gastronomía argentina Pone P-B-T Pero se escribe pebete acá Pero pone pebete Es la forma que se pronuncia Las tres letras ¿Cómo pronuncias? P-B-T Pebete Y bueno Es pan blanco tostado Significado pone A mí no me sale nada A mí que te estabas drogando En ese momento Ahí te expongo Pebete El teleflatato de polifuguletilino Pero ¿dónde sacaste eso? Respecto al nombre Dice que corresponde al acrónimo Pan blanco tostado Y abajo dice pebete Pebete diría el término Lunfardo Que significa joven Mirá Ahí lo descubrimos Que yo pregunté Cómo le dice un pebete A la gente El pan esponjoso Que es sinónimo de sándwich Le dicen pebete Porque es el chiquito El grande es la tortuga Ah Pebete chiquitito ¿Qué hacés? Pebete Claro por eso No pero viene pibito también Pebete Sinónimo No sé Había pebete Había jesuita ¿Bailás el bal? No ¿Cuál es la canción Que no puede faltar en el...? La canción Rodrigo no puede faltar Rodrigo Ah que lindo Cuando sale Rodrigo Hoy en día Que alguien saca La bailada de la morocha Para mí tiene que estar ¿Tanto así? Que alguien saca La bailada de la morocha Y despacito Los dos temas Que tienen que sonar En un cumpleaños Despacito No Despacito Despacito De Lifonsi No no porque si la van a pudrir Pudren a la mora No tiene que pagar alguna Emilia para las quinceañeras No hubo Emilia Pero hubieron otras canciones Muchos para mover el culo ¿No hubo Emilia? No estuvo Emilia Qué raro Pero Es igual El DJ ¿Qué hagas con las cantantes? Porque ponía un poquito viejo Un poquito Un poquito No ¿Qué hagas con las cantantes modernas Ahora y este drama Que le meten a todo La TV se le suspendieron Dos shows por lluvia Y salió llorando Al escenario Que le daban mucha pena Que no sé qué Que no sé cuánto Emilia se enfermó Y salió también Llorando al escenario Y pidiendo disculpas Que por la gente O sea Te enfermaste y llovió O sea No dramaticemos No se murió nadie En el medio ¿Por qué salen con tanto drama? Ahí está mal Porque estamos quitándole peso A lo que otra persona siente No Pero puede sentir lo que quiera No es necesario Que salga Arriba del escenario Lo siente Lo siente Lo dijo Se murió Menotti La tiga ¿Quién es Menotti? ¿Quién es Menotti? La tiga Se murió Menotti No ¿Qué te? Ah Son unos boludos Esto le están haciendo La broma a este No Se murió en serio Ah Menos El fútbol Pero ¿Cuántos años tiene? Y ahora Ya estaba a pasar ¿Era eso? Nos seguimos sorprendiendo De la muerte Claro Nos dejó Nos dejó Menotti Importante es mi madre Eso es alguien importante ¿Qué cosas sacarían? ¿Qué cosas sacarían? Para jugador de fútbol ¿Viste? El que chocó en Argentina ¿Salió campeón y chocó? Sí Se dio con una estación de servicio El retardado Dijo ¿Qué cara que se empezó a ranato? Y se fue ¿Cómo se llama el que se chocó? Menotti Me desinformaba Menotti chocó contra un cajón Pero Bajá la línea ¿Cómo era? Humoristas 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 Ah no Este era facto Mezclé las dos No Pero era así Así también Eh Salió campeón Se fueron cada uno A buscar los autos Y algunos se fueron a la casa dormidos Otros se la dieron a la pera Y el Pim No Pero este no es No Ya sé Estamos despidiéndome Menotti Una foto con el Diego Menotti con el Diego Armando Maradona Ah porque no hay Menotti solo Siempre tengo que incluir a Diego Maradona Ay sí Pero está media comprometida Ahora la foto Ah porque Es donde vale más la foto ¿Qué dice la drama Queen? Salado No Está bien Qué hermoso llevarse los centros de mesa Qué horrible Hay cosas que yo saco El otro día estaba mirando la foto Del casamiento de mi madre El poner el portaliga es terrible Nunca fui a un casamiento Que pusieron un portaliga Porque El marido El que se casa El hombre Le saca el portaliga A la mujer Y se la pone a la mujer Y es random Que van ahí Y van hasta allá arriba ¿Viste? Ahí está Menotti Solo Ahí está Menotti A los casamientos que yo fui No Unas cuantas se la ponen Si tiene más de una Gato Y está tocando piernita Ahí arriba O sea Terminá de poner los portaligas Van a hablar A la pijada Se la ponen A vos Decir que es a la madrina ¿Y por qué? ¿En qué va? ¿Cómo es? Reposito Es una costumbre Es una costumbre Socorrucia ¿Me estás tomando el pelo O es real? ¿Me estás tomando el pelo? Ricky, googlealo Eso ¿Por qué se saca el portaliga? ¿Vos pás? Poner el portaliga Y la piñata Del cumpleaños Qué violento La piñata Del cumpleaños Pasado Mis hermanas Me la hicieron Y tenía Ahora hay piñata Ay, qué caro Condones Condones Era lo que te da la médica Condones Mini porritos De porritos ¿Cómo condones Lo que te da la médica? ¿Son condones? ¿Son preservativos? ¿Tienen que ser preservativos? Amor, mi amor Bueno, pero en ese momento Amor no estaba en mi vida Estuviera re triste Sin amor No, pero tenía los otros Acá dice Y caramelos Está además la piñata Acá dice De que en sus orígenes La tradición dictaba Que las novias Se deshacían de la liga Con el deseo De perder la castidad En su noche de boda Ah, ese día entregó Esa castidad Está más entregada La piñata Es algo muy violento Y ahí necesitan A Virgilio Que vuelva Porque la otra vez Saya está repitiendo Programas Saya Otra vez Ayer volví A ese vivo Saya, mirá los nuevos Saya, si no No tienen visualizaciones Los centros de mesa Los souvenirs Qué cosa de mierda Los souvenirs Para mí es un gastadero Una mierda Era un mini casillerito Y eso me quería que sea comible Un chocolate Y tenía seis botellas Tenía vodka, whisky Chiquitas Y yo no sabía Que se podían tomar Y se pueden tomar Sí Yo me enteré Que tipo A los dos meses Que me dijeron Yo me tomé todas mis botellas Y resulta que eran Una medida Claro Que sea algo así Una botellita whisky Un chocolate Gallete, cookies Algo de eso Y centro de mesa Que lo ponga Yo me sacaría plata en eso Ya fue Y el souvenir Lo sacaría Porque es algo que no Es un adorno que no Al pedo Seguramente no pegue con mi casa O capaz que tenga tu cara Y no quiera tu cara A mi casa Ay, lo de los niños Que les ponen la cara No, me regalen imanes Qué manera Me regalen imanes Que la pongas en el freezer Con la cara del botín Y nena ahí Que después más adelante Ni bola te va a dar Y se destine el imán Después Va poniendo el color Porque se quema con el sol El niño queda A modo terror Pero es lo que digo Me da muy cringe el cumpleaños 15 Pero yo la paso genial Comida, bebida gratis Y bailar Ay, dice que no ¿De qué era la encuesta? No, la encuesta Estuvo bien Para despedirla a la empleada No Hay un Un 38% Que dice que sí Que es gente de mierda 35 Finaliza la encuesta Finaliza la encuesta Ya está Uno fue el Gabo Vamos con el tag del día Que son y 45 El tag del día ¿Cuál fue? El tag del día Sí, somos 45 Y ahí solamente 18 me gustas ¿Somos 45 con esta energía de mierda Que tenemos los sacos? ¿Por qué de mierda? Yo estoy re bien de energía Porque estamos como random Así tirando noticias Como hablando Somos todos gabos hoy Hoy somos todos gabos Con noticias random de la vida El gato que está A un paso de la muerte Yo para mí que Después lo lauritero El gato Tendríamos que conseguir Algún servicio acompañante Que nos auspicie Sí O sea, tenemos todo Para hacerle publicidad El servicio acompañante El servicio acompañante Está filiando Un seguro de vida Un seguro de vida Que ahí hay platica Ahí yo he consultado Los seguros de vida No van a querer El baile del cuadrado No tiene que existir Bueno, el baile del cuadrado Estuvo también ¿Cuál es el baile del cuadrado? El baile del cuadrado De lado Al lado Cada uno Ahora sí Fue a uno Fue a uno Dice ahora Capaz que era de ese Eso lo bailaban Ahora sí En la colonia de vacaciones Y mi hija O sea Bueno, ahora sí Y toda la gente Se recopa La gente grande Se copa ¿Estuvo la Macarena? Estuvo la Macarena También Estuvo la Macarena La que no puede faltar Él Que lo cumpla Sí, estaría bueno Que no faltara Que lo cumpla feliz No, a veces no te lo cantan A mí me gusta Es como una charla Entre amigos Re random Dice Eliana Gracias Eliana A ver la gente Del chat El tag del día hoy Es Si podrías cambiar Tu vida Por un día Por la de alguien más ¿Por quién sería? ¿Y por qué? Los leo Póngale Me gusta ¿Qué me pasa? Póngale me gusta Al vivo Sí, pongale 20 Y somos 45 Quiero audios de Whatsapp Al Whatsapp Que está arriba de Facu ¿Por quién cambiarías tu vida? ¿Y por qué? Porque la cambio por peteco No, por peteco Y la cambio por esto Esto y esto Quiero que se explayen Quiero que esto sea mutuo Porque la relación No puede ser solo Dar y dar y dar Tiene que ser dar y recibir Así que si nosotros damos Estamos acá con lluvia Humedad O sea, imagínate La humedad del tiempo La humedad de mi cotor Una cosa de loco Y ustedes están ahí Tienen que ponerse activos Pillo, dale Ahí Kayla te puso Por la de Messi Por la de Messi ¿Y por qué? No, porque si no vale No tenemos 5 años Carina Es Messi ¿Cuál sería? No, pero puede ser O sea ¿Por quién cambiás Después la vida? Por la de mi perro ¿Por qué? Y porque no hace nada Boludo Le doy de comerle Junto a la mierda Él cuando quiere Se escapa Por la de Loki igual Que a Loki cada tanto Se pega una gira Se va Viene Tiene casa Tiene comida No se preocupa Por nada El perro del orto Por escapar Sin robar cosas A otro lado Vení Le da un poco de mimo Él quiere mimo Se te tira Vos vas y le das Un puto esclavo A los perros ¿En serio? ¿Vive 15 años? Pero está de más Vivir 15 años Nosotros vivimos Un montón de tiempo Y no Porque vos querés No, porque vos querés Hay gente que vivía Hasta los 30 Sí, está Pero es más difícil Pero vivimos Todo el tiempo Tenés que pasar La muerte de familiares Tenés que El perro generalmente Se muere antes Que todo el mundo No ve a morir a nadie No sube a alguno Que otro Pero la mayoría Hay por Wanda Nara Por Wanda Nara Por La Plata Por Icardi Por La Plata Por Icardi Por La Plata Todo por La Plata Yo cambiaría Por la de Jordi El Niño Polla ¿Quién? Jordi El Niño Polla Un filósofo increíble Dale No me descansés Y se llama Jordi El Niño Polla ¿Quién es? Ricky el Pijudo ¿Y qué hace? Hay una foto De Jordi El Niño Polla Hay una foto Vestido No, pero Para que le demos Identidad de quién es El Niño Polla Lo debe haber visto Como un gran filósofo En un momento Seguro De Túnica Hay una de Túnica Viral Tremenda Es un actor porno Es un actor porno Que vos lo ves Y al gurí Le da que tiene 17 Es re Nutria Tremenda Nutria No, no es Nutria Es Twink Tiene cara de joven Ahí va Nutria Y tiene un Porongón Entonces hace mucho video Con mucha mil ¿A vos te gustaría Ser el Pichudo? El Niño Polla Habla mucho de vos Es un niño ¿Sabés cuál pensé Que era? El Niño Chiquito Rubio Que no es un niño Creo que es un enano ¿Turco? Sí ¿Tiene cara bebé? Sí Hasbula Ah, ese es turco Claro Ese es Hasbula Se te haga la boca a un lado Antes de hablar de Hasbula Pero pensé que era ese Porque me lo imaginaba Gabo queriendo ser ese Bueno, acá lo tenemos Esta foto es una de las fotos Famosas que lo ponen Bueno, llegó creo que Pato Bullrich en Argentina A retuitear Ponen esta foto Que es el tipo Una peli porno Y ponen Este niño argentino Con solo 17 años Descubrió tal cosa La cura Para bla 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 Y los políticos Lo comparten Pensando que es en serio Y claro Como toda la cultura pop Sabe que este tipo Es actor porno Claro Pero que no tiene 20 años Y ahora capaz que sí A ver, vamos a googlearlo Eso, un niño Eso te gustaría ser Un niño Ahí Niño pijudo Y tiene plata Es muy conocido Tiene 29 años 29, mirá Ya no es tan niño Mide 1 metro 66 Claro No, pero de altura de él ¿Querés ver una foto De la polla Del niño polla? No Acá dice Florencia está igual que yo Por la de mi perro No hace nada Solamente come Y se la pasa acostada En el sillón Claro Yo por la de un pájaro Para volar libre Eliana ¿Sabés con el frío que hace Cómo van a estar los pájaros ahora? Así debe estar medio ahora Claro 29 años Ya de niño No tiene nada Pero la carita la sigue siendo Un actor de Hollywood De estar bueno Cualquiera Morgan Freeman Por ejemplo Yo sería Beyonce la verdad Beyonce Una negraza Una negraza Para bailar Menos gay no había No, mujerón Canta, baila Un grado J-Lo estaría bueno Que tener loco Que te hace No, J-Lo Viste que ahora Están saliendo muchas A decir que J-Lo nunca cantó Sus primeras canciones Que las cantaban Las artistas Que les mostraban la canción Viste que hay muchas veces Otras cantantes Son las que escriben Y graban la canción Con su voz Y te venden la canción Bueno No, resulta ser Que capaz que Jenny Sber No quitaba del todo Las voces De las De las Escritoras cantantes ¿A qué le importa eso? Nadie escucha J-Lo Por las canciones Que hace Digamos la verdad Es que el loud No, tiene un tema Que ¿A quién nadie escucha J-Lo por las canciones? Ese tema es conocido Ay, mirá la voz De J-Lo Ah, no, obvio Ah, no es Voy a Es un personaje ¿Cómo es ese? Es todo O sea, la cantante Capaz que tiene buena voz Pero no tiene la presencia Escénica de ella La actitud El oro Sí, pero Se hacía pasar Que era ella, boluda Marc Anthony Marc Anthony Marc Anthony Tiene tremenda voz Marc Anthony Garraza Porque es Marc Anthony Porque si lo sacás Toma merca como loco Igual Toma merca abierto ¿Cómo sabés? Hay videos Yo tengo videos A ver Hasta buscarlos Pero tengo videos Un traeros para clase Que viene Tomando merca Y por eso Por muy duro Fue que se separó De esta mujer A ver las 45 personas Que están ahí Algún audio De whatsapp No hay ningún audio No, Ricky Tenemos uno solo Que lo mandaron antes ¿Lo escuchamos? Sí, escucharon No sé qué es Porque capaz que no es esto mismo Que estamos hablando Bueno, esperen O sea, esperen Literalmente Sigan hablando Bueno, sigo hablando yo Ok No aparecía la audio Vamos a poner audio Ay, es que yo Estaba la conozco Hola, Urize Buenas tardes Estamos acá Desde Pando Trabajamos 10 horas Y estamos todos los días Esperando que sean Las 4 de la tarde Para ver el programa Son la compañía Tendré que durar Más horas del día Para mirarlo Vamos arriba, Urize Sigan así Ay, qué lindo Me está Qué lindos los audios Más en audio No les cuesta nada Más en audio No se agendan Y mandan lo que quieran Quiero que me envíen audios Que les hayan mandado a ustedes Audios bizarros Quiero escuchar acá Y sorprenderme Con las cosas que dicen Como el de Chichón de la Nuca Esa es una joya Yo tengo que buscarlo Siempre me olvido Buscarlo y traerlo Para que ellos lo conozcan Porque ellos no conocen En el Chichón de la Nuca Es hermoso Bueno, antes de ayer Me junté con unos conocidos Y dice el novio Una amiga De que en el edificio De él En el grupo del edificio Un vecino puso De que en el ascensor Había tremendo olor a pasta base Que quién había sido ¿Olor a pasta base? Sí, pero lo escuché en audio Y era buenísimo Lo voy a conseguir Y se lo voy a mostrar Conseguí y traelo Y después era otro vecino Preguntando Pero cómo sabés A qué tiene olor a pasta base Para mí solo era tabaco Decía otro Ay, se peleaban A ver de quién era El olor Y a qué era el olor Qué hermoso Acá la gente dice Yo la cambiaría Por la de mi encargada Y que sea el día que cobro Trabajo por tres Cobro por uno Igual Te damos la oportunidad De cambiar por quien quieras Y cambiar por la de tu encargada Vos elegiste tu perro Nunca el dueño Vos elegiste tu perro Pero eres un perro Sí, bueno Y la encargada Pero la encargada Es pobre como ella Porque ni siquiera es la dueña Cobra tres veces más Cobra tres veces más Una vez por medio Y el resto del mes Y el perro ni siquiera Tiene plata El perro no necesita plata El perro está en otro Está despegado No necesita la plata Pero me hace Te toca ser un perro Con unos dueños de mierda La gente Hay mucho refugio Nada más Dependiente que un perro aparte Querés salir No podés Querés hacer No podés Yo pará No, yo dije Mi perro Mi perro Bueno, y quiénes sos vos mientras Mi perro estuvo 15 días Desaparecido Y se autogestionó Y volvió solito Y encima lo fui a buscar Y volvió corriendo al lado de la cameta Porque no se quería subir Mi perro es súper independiente Y súper inteligente No es cualquier perro Mi perro No un muchísimo Modificado genéticamente ¿Tu perro tendría que haber un médico? Sí, pero si fuera perro Tendría la habilidad Ahora no te corro Ni estás loco Hoy y de mañana Me levanté con los dedos Que eran toronjas, boludo Por la humedad La humedad que hay Y una hinchazón ¿Te hincha? ¿Te hinchás? Me hincho Se me hincha la popola también ¿Querés que te muestre? No Me suena que es como el pancito Ese chino ¿Viste cuando muestran los videos Del pan que se va Aregudando en el horno Y se corta el tajo Sí, pero hay otro ¿Cómo es el pan este chino? ¿Vos que te dejara medio Takuriki? ¿Pan chino? El que es como el bao ¿Pan bao es? No, no ¿Pita? No, el pan bao No sé cuál es el pan bao No sé, tiene forma de vagina hinchada ¿Vos por qué? Ah, ya dijiste Por el niño No sé qué Wanda Nara Para dejar de ser la Wanda del Míguez Y dármela en la pera Dice Acuérdense que Wanda Nara Tiene leucemia O sea Ah, pero es un día Tampoco Ese día Tenés razón Tenés razón Es como el pita Pero sí Es un día de leucemia Tampoco te va a morir Acá tenemos ¿Eh? Ahí tenemos el pan Ahí va Ese mismo Igual ¿Qué pan no comer ahora? ¿Qué vergüenza mandar a alguien? Dice Celia Dale Celia Más vergüenza Celia Azúcar No pague ese completo de la tarjeta Azúcar Che, para mí no están aprovechando el bug De que son 24 horas que sos la otra persona Y después volvés a ser vos, ¿no? Claro No se te escucha nada acá Decirle que te suba el maldito este No sube la música ¿Estoy? Sí Bien Que no están aprovechando el bug De que solo sos la otra persona por 24 horas Claro Bueno, yo sería bien 11 en un concierto Exacto ¿Vos por quién cambiarías? Yo, la respuesta en serio es Julián Cartún ¿Quién? Para mí el loco, Julián Cartún es Músico del cuelgue y cantante Ah Ah, caro pardiaco Es comediante ¿Es el rubio? No, caro pardiaco es la rubia Es la rubia Es comediante Usando que son 24 horas Puedes hacer pila de cosas Ponele Sos Te hacés penadez Y decís Soy el héroe de la gente Me hago penadez Confieso todo Me mandan en cana Y después vuelvo a ser yo Es buena No lo había pensado El lado es muy buena No, no, yo no, Pacu Es justiciero Pero vos le dijiste un par Claro, sacrificás igual Hacerte bien Esa es buena Esa es buena No sé por qué me dijiste No dijiste un par Que hay ni ignaco Que de eso se eligió un perro ¿El qué, Pacu? Que sacrificás igual Ser Bill Gates Y hacerte una transferencia bancaria O sea, es una Una Muy inteligente, ¿sabías? Una transferencia a vos, digamos Claro Claro Me tomo Me tomo mi yo ¿Entendés? ¿Eh? Yo mismo me tomo Yo soy Bill Gates Me llamo y digo Preciso que estés vos acá Te voy a pagar esto Pero podés hacerte una transferencia Y te vas a tomar Sí, pero le hago una transferencia Como que lo contraté por esa plata Para justificar Porque después vuelvo a hacer Bill Gates Claro Y me reclama todo Y me reclama todo Y ya la mandó Y la transferencia Y te sigue La transferencia se devuelve Solamente si vos querés Dijo ¿Vos te pensás que no te apuntan La cabeza al toque? Eh... Ricky Yo por la mujer de China y Tatum Ponen ahí ¿Cuál serías, Ricky? Y no sé Está complicado Yo sería Tablus Otaku No, yo le decía a Facu Pasa de que si es un solo día Bueno, chiveo ¿Por qué Otaku? No me gusta el anime, loco No soy Otaku ¿Tenés pinta de que te gusta el anime? UNU Estoy enojado ¿Te gusta? No, no, no Miré, debo haber mirado dos anime en mi vida No me animé a ver más Qué estúpido que soy Humor No, es humorista ¿Tenés pinta de que te gusta el anime? ¿A vos te gusta el anime, Facu? He mirado, pero no miro Facu sí, dice el otro Por la pinta ya los juzgamos Acá una dice Mirá esta que está muy buena Por alguien que viva en la calle Así el resto de mis días Aprendo a valorar más mi vida Anda a cagar ¿Por alguien de la calle? Sí, así el resto de mis días Aprendo a valorar mi vida Es muy filosófica la respuesta, pero No le creo ¿Por qué no le crees? No, porque Leandro Sosa hizo lo mismo Y lo juzgaron Pero ella lo puede llevar a cabo eso No es lo mismo Sal de afuera y duerme una nochecita ¿Qué necesidad? ¿Quién estaría en mi cuerpo ese día? Acá una puso Cuando quede solo Y estás durmiendo Yo puedo dormir Y ella así Y se levanta el pito Corriendo al perro ahí Muy lucky Por las dudas mejor no Dice Vicky Ferreira Qué cagona que sos, Vicky Anden el audio Tenemos otro audio A ver Re emocionados los tipos Bien, somos 28 y 39 Hola chicos ¿Cómo andan yo? Desearía ser por un día La esposa de Jason Momoa El actor de Aquaman Para agarcharlo todo el día Sí Eso es lo sabio que yo quiero ¿Sabes lo que es Jason Momoa arriba tuyo? Jason Momoa Jason Momoa Con ese pelo Aquaman Por favor ¿Sabes que no lo tengo muy visto? No Aquaman Ahí te lo mostramos No sé quién es El hombre de fuego muchachos No sé quién es No, no Les pido Mildi ¿Sabes? Eso Momoa lo tenés Capaz que no lo sacás por el nombre Por eso No lo tengo visto con el nombre Está soltero ahora Opa Bueno, sería la modelo Futura modelo Que estaría con Momoa Acá una dice Por mi ley Y en esas 24 horas Hago la ley Y que se cumpla De maltrato animal Y prohíbo La traición Se le fue unas 24 horas Se le fue unas 24 horas Esta ya hizo Momoa Ay, mirá lo que es eso Tiene algo que yo ni te cuento Bueno, gente Muchas gracias Por acompañarnos A un nuevo show De Maltratados Un gorro Una coca de 50 Bueno, capaz que se viene Programa de Maltratados ¿Se viene el show? Oh, cosita Un nuevo programa De Maltratados Nada Cosita ¿Qué es eso? Cuando querés tirar Hago lo que puedo No lo que quiero Bueno, se nos fue Se nos fue otro día Al lunes Hasta el lunes Qué feo comentario A la chica Desde las 10 horas ¿Qué comentario fue feo? Eliana ¿Cuál? La nombre Eliana La nombre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá aguantamos de pechita De pechita En esta hora Un maldito Lo viste acá Te faltó No lo estoy diciendo mal Lo lograste que Mal Ricky Ah No, pero no Yo no lo dije irónicamente La gente dice Que es parecido A Jason Momoa ¿Qué gente? No, no ¿Vos? ¿Pero no vieron a Johnny Con el pelo suelto? Gente con miopía Es muy parecido Yo no digo Que tenga el mismo canto Hay una brisa Es muy parecido La gente está mal A mí en un momento Me hicieron Me parecía Jimena Cárdenas Chao Nos vemos mañana martes Me la comí Chao Chao Chao